Guantanamera ¿De dónde crece la palma? Antes de morirme quiero cantar mis besos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi beso es un verde claro Y de un jardín encendido Mi beso es un verde claro Y de un jardín encendido Mi beso es un cielo herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Un sol para iluminar En el cielo puso Dios Un sol para iluminar En el cielo puso Dios En el cielo puso uno Pero en tu carita dos Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Gracias por ver el video.